Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Arte poética de Jorge Luis Borges Lleva un epígrafe de Henry Miller que dice El escribir, como la vida misma, es un viaje de descubrimiento. La aventura es de carácter metafísico, es una manera de aproximación indirecta a la vida misma, de adquisición de una visión total del universo, no parcial. Y ahora viene el poema de Jorge, Arte Poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte del sueño, en el ocaso, un triste oro. Tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su itaca, verde y humilde. El arte es esa itaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo heráclito inconstante que es el mismo y es otro como el río interminable. Jorge Luis Borges. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni pariente. La libertad es feroz, la libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa... Poetas despiertos, en acción. Bueno, vamos a por ello. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Recuerdo un lucha feroz deseo, entre mi piel y tu conciencia. Entre mi piel y tu conciencia siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego. Tu aliento enfurecido, tu aliento enfurecido. Tu aliento enfurecido, era el rucio de la tarde. Escofía sobre mí, palabras como ángeles. Besos granadas de locura, besos granadas de locura, besos granadas de locura. En un companion de mar, besos, sesónос por serenado, besos granadas de Lisiería. Por ejemplo, unaonda de hocicas tráfico llegó a escena, besos granadas de la California. Escoferidos en un lugar de locura y llaman matrim activation del mundo. Tu fuego era el fuego, maderas de la cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, 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 ardía todo el tiempo el paso de los años es la única vejez. Aquí me tenéis, rejuvenecido y hasta más sano que hace algunas décadas, sólo por ponerme a pensar en nuevas realidades. Sin amor no se puede vivir, pero sin algo de crueldad no se puede llegar a viejo. A viejo se llega si se pasa de algunas cosas, si no, no se llega. Les habló el Amigo Invisible. Hay que felicitar a los artistas de Flamenco Tango y Poesía, que ayer nos delitaron con una excelente actuación en el Teatro Intemperie. Disfrutamos muchísimo, el público estaba deseoso y también disfrutó una verdadera. Qué pasada. Cómo disfrutamos. Fabuloso. Muy buen espectáculo. Sí, agradecer a estos artistas. Y agradecer al público porque fue maravillosa esa interacción, eso que se produjo ahí, ¿no? O sea, amor imposible hecho realidad. Claro, que fue todos juntos. Todos juntos, amor múltiplo. No como el que nos presentan en las televisiones, en las películas, que siempre nos presentan una vida tan desagradable. Una de las características, me parece, de la poesía de Menaza y de su pensamiento es que presentan toda la variedad de la vida de las personas. Es decir, que es educativo cada decir. Que siempre te dame enseñanza que incluye el humor, que incluye el amor, que incluye el sexo y que genera vida. Que incluya al otro. Claro, todo el mundo se siente tocado por algo de las palabras, ¿no? Es una humanidad, en su decir, impresionante. Así que disfrutamos. No es preciso padecer todas las cosas, que se pueden hablar, ¿no? Claro, claro. Son palabras, ¿no? Que todos se pueden... Ayer precisamente leíamos en el Facebook de Miguel Óscar Menaza un trabajo que acaba de publicar. ¿Lo podemos leer? Sí, sí, sí. Porque es buenísimo en relación con cómo se presenta el suicidio en los medios de comunicación y cómo es tratado por los estados. Entonces, vamos a leerlo. ¿Quién es? Que no me he enterado. Es un escrito que escribió el poeta, médico, simonalista, Miguel Óscar Menaza y que publicó ayer en su Facebook en colaboración con Amelia Díez. Y dice, el suicidio... Advertencia al Ministerio... A una noticia que salió ayer en televisión donde los expertos decían que se producen 10 suicidios al día en España. Y entonces llamaron al programa de televisión para hablar sobre este tema a una novelista. En vez de llamar a un experto en el tema. Entonces, el escrito dice... Advertencia al Ministerio de Salud Pública y a los periodistas. ¿El suicidio? ¿Un dato literario o una cuestión psíquica? Una ciencia siempre trae una nueva realidad al mundo. Algo que sorprende incluso al propio científico. Algo que se encuentra buscando y que se caracteriza por encontrar otra cosa que en la que se buscaba. Los propios científicos contemporáneos de Newton no creían en su fórmula de la gravedad porque se preguntaban acerca de cómo sabía un planeta a qué distancia estaba de otro planeta. Los profanos, incluidos los científicos anteriores a cada nuevo paso de la ciencia, no pueden aceptar porque quieren comprender. Y comprender es comparar con algo conocido y ahí, en ese acto, se pierde la novedad. Los periodistas, al menos algunos periodistas españoles, cuando invitan a su programa a un experto en la materia que quieren tratar, no permiten que dicho experto hable desde su saber científico, pues es... Se preguntarán, ¿cómo puedo decir eso? Pues es muy fácil. Cuando el experto expone su saber, el periodista lo compara con su propia opinión. Le cuestiona su decir como si no fuera la ciencia la que lo dice, sino como si fuera una opinión del experto. Más aún, a veces solo quieren que diga lo que los periodistas opinan para sentirse avalados por el experto. Y la mayoría de las veces, para no encontrarse con ninguna verdad acerca de la cuestión, llaman a una novelista conocida, como ha ocurrido hoy, 13 de julio de 2018, para hablar sobre el suicidio, puesto que los que estudian estas cuestiones han dado la noticia de que en España hay 10 suicidios por día. Y eso los contabilizados, porque también están aquellos suicidios ocultos tras el secreto familiar. Tratar el suicidio como si fuera un dato literario es no ocuparse del problema. Un problema que afecta a una población muy amplia, puesto que están incluidas todas las edades, todas las clases sociales, los distintos sexos, una enfermedad grave, desde el punto de vista científico, porque ha llevado a la muerte. Sabemos que las tendencias suicidas son anteriores al acto suicida. Sabemos que el suicida ha recibido una ofensa por parte de un ser querido o de un sustituto de un ser querido y no ha podido resolverlo sino matándose para salvar a la persona a la cual tendía a querer matar. Las tendencias suicidas se han vuelto sobre la propia persona y ha terminado matando al que lo ha ofendido pero en sí mismo. Está muy bien explicado, ¿no? Se entiende muy bien. Muy bien. Es decir, no te voy a matar, sino que me voy a matar a mí. Para matar al otro. La ofensa ha podido ser involuntaria en el sentido de que esa persona ha provocado en el ofendido una pérdida de ideal, una pérdida de amor, una pérdida que desconoce. Lo que no sabe es que hay otras maneras de resolver el querer matar y el querer morir y es encontrar un lugar donde pueda hablar de ello sin tener que hacerlo. Las cuestiones amorosas son la fuente más habitual que lleva al suicidio. Si tú no estás, muero, dice el amor, que se puede traducir como tú no eres nada más que una de mis sombras. Cuando se pierde un amor, no importa el motivo, ya sea abandono por muerte, porque terminó el amor, por decepción, por otro amor, etc. Hay quienes se identifican con lo perdido y pierden una parte de su propio yo. Se transforman en parte en lo perdido. La sombra de lo perdido ha caído sobre el yo y el yo ha quedado herido y ensombrecido. A partir de ahora todo lo ven gris porque su mirada y su escucha se han vuelto grises. César Epavese, un poeta, escribió que el suicida era un homicida tímido. Algo de verdad había en su decir. Pero lo que no dijo es que el psicoanálisis es una herramienta para transformar la miseria psíquica de un enfermo de amor en una pasión por vivir que incluya el infortunio corriente. La función del periodista tendría que trabajar para la salud y la cultura de la población, no para enseñar a evitar los problemas o no considerar los problemas o incluso burlarse de ellos, como suelen hacer cuando en lugar de llevar a expertos a un programa, llevan a enfermos y les hacen comportarse como alguien que no tiene el problema que tiene, puesto que los enfermos no pueden valorar su propia enfermedad. ¿Se imaginan un enfermo de cáncer que está a punto de morir y como ignora la dimensión de su enfermedad, incluso no le duele nada, muestra la alegría de tener sus 15 minutos de fama? ¿Desde cuándo la enfermedad es transparente a los ojos de los demás? ¿Para qué existe la medicina y el psicoanálisis? ¿Por qué siendo la formación una cuestión tan compleja, hacen creer a los jóvenes estudiantes que es fácil y rápido, ayudando a que abandonen sus estudios a la primera dificultad? Si no cambiamos nuestra manera de pensar estas cuestiones, seguiremos educando sin incluir el trabajo y seguiremos contabilizando los suicidios en lugar de incluir un tratamiento posible, el tratamiento psicoanalítico. Muy bien. Miguel Oscar Menaza, médico, psicoanalista y poeta, en colaboración por Amelia Díaz. Muy bien. Es interesante, ¿no? Porque claro, en las entrevistas en televisión, te parece que eso, que ser médico no es nada, que el periodista sabe casi más o menos lo mismo que el experto. Y entonces, reducen todas las carreras, ¿no? Parece que ser periodista es... En Canal Sur, cuando llegué a uno de los programas, como colaboradora, lo primero que nos dijeron es que usted no utilice un lenguaje complejo científico, usted no dé consejos a la gente, usted sea sencillo, ¿no? Entonces te decían que no dijera nada. Porque, tío, si no, si eres un experto en algo y no puedes ni aconsejar, ni puedes decir, ni puedes explicar a la gente, ¿qué vas a decir? Pues esa hará la puerta de entrada para la televisión pública en Andalucía. Sí. Con respecto a los suicidas, hoy leía una estadística. Desde el año 2007, en la actualidad, 17.000 casos de suicidio por cuestiones económicas. Claro, es que último. Claro. ¿Desde qué año? 17.000. De 2007. De 2007, 10 años. Claro, claro, que es una triste. Aquí tenemos a Hugo Nicolás Kalashnikov, Pensar en nuevas realidades. Mendizaba el Oscar, Hola amigos. Yacintia Zaparro, Hola. Buenas tardes, Pazas. Hola, ya. Jesús Barrera, Saluda. Y María Fernández Sosa, Saluda. No sé si tenéis más comentarios por ahí. Estos son los que yo veo. Yo tengo la de la sabiduría, que es la de la sabiduría. Esa vaga tiene mucho que ver. Sí. 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 ¡Gracias! Una pequeña planta marina haciendo gala de su crecimiento Crecía entre la soledad de ásperas rocas y solitarios y veces Peces a vientos enloquecidos por la soledad La sabiduría es un arte y amar a muerte Sabes lo que necesita el hombre para vivir El hombre para vivir La naturaleza ya es sabía El hombre puede ser otra cosa Sabes lo que necesita el hombre para vivir El hombre para vivir Estoy lejos de todo si no quiero volver Soledad, altura y soledad Las esencias no existen Pero su cuerpo sí Huyo de mi propia luz Porque mi propia luz No es la luz del hombre Soy entre nosotros el que desata los nidos más lejanos La soledad más que un hábito es una condición de la belleza La sabiduría es un arte y amar a muerte Tentar es lo que necesita el hombre para vivir La naturaleza ya es sabía La naturaleza ya es sabía El hombre puede ser otra cosa Tentar es lo que necesita el hombre para vivir El hombre para vivir ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a leer un párrafo de este libro que se llama Freud, acá han hablado Número 5 Donde trata de la segunda tópica Le traigo un comentario Del doctor Menaza Que dice Hoy estuve pensando en la drogadicción de los jóvenes No hay ninguna alternativa verdaderamente válida Por eso no se sabe si es psíquico o social ¿Es un problema psíquico? ¿Es un problema social? Esto se resuelve, a mi entender Solo teniendo en cuenta la pulsión de muerte Si no, no se puede resolver Porque solo desde la pulsión de muerte Le puedo dar una alternativa A alguien que se quiere matar de esa manera Solo, plantado en la pulsión de muerte Puedo entender lo que significa Esa repetición de ponerse en contacto Con algo que produce el cortocircuito Esta vez, pero para que la muerte sea ¿Dónde lo veo eso? ¿Cómo lo analizo? Más allá de la alienación social Porque la alienación social Es porque hay dinero de por medio Hay caballos, hay contrabanditas Hay camello, camellito, camellazo Si no, ¿por qué sería una alienación social? ¿Ustedes creen que si dieran la heroína gratis en la farmacia Ustedes irían a buscar heroína y se la pondrían? No, están confundidos Habría la misma cantidad de drogadictos o menos Porque depende de alternativas psíquicas No es una cosa social estrictamente Depende de la pulsión de muerte Evidentemente, una pulsión de muerte además desatinada Es decir, separada casi del eros Que Freud y estos se toman mucho cuidado en explicar Que cualquiera de los dos instintos actuando por sí solo Lleva a la muerte También eros Que hay un componente en la unión sexual Que si no actúa tánatos no es posible Entonces le preguntan ¿Se podría hablar de una relación dialéctica de dos contrarios? La respuesta es sí O de una dialéctica infinitamente proporcionada sería Porque es en cualquier proporción Basta que no haya desunión El otro día les leí un diálogo entre Dipo y Tiresias Hoy tengo otro diálogo que se establece entre eros y tánatos Acerca de un joven que muere Porque uno de los dioses baja a jugar con él Y cuando se va, el joven queda extasiado Mirando cómo el dios parte Y el disco con el que jugaban le dan la frente y lo mata Entonces se queda discutiendo tánatos y eros Tánatos es el que dice Pero qué cosa, los dioses El capricho de los dioses Para hacer crecer una flor Han matado a un joven Entonces Es eros el que le explica Que eso es la vida Que esa es la vida de los dioses Y es muy interesante Porque en el diálogo final Termina eros diciendo Pero qué te pasa tánatos El que dice Pero al menos lo hubiesen llorado Como estábamos haciéndolo nosotros Y entonces eros le responde Tú pides demasiado tánatos Una piedra Ay, qué ha ganado Qué ha ganado Francia Señora Ay, sí Sí, pero me ha ayudado por los árbitros Bueno, Francia o África ¿Quién ha ganado? ¿Ajudame por los árbitros? ¿No se habéis enterado? Está jugando y de repente le llaman al árbitro del VAR Penalti ¿Cómo? ¿Qué ha sido penalti? Y nadie lo había reclamado El VAR, ¿sabes lo que es? Una cámara que lo van Entonces de repente están jugando Y le llaman al árbitro ¿Qué ha sido penalti? Para el partido, para el partido ¿Qué ha sido penalti? ¿Y qué ha pasado? Que uno le ha dado con la mano Y nadie lo había visto Ni el árbitro, ni ningún jugador Nadie lo había reclamado Nadie lo había picado Y de repente llama y dice No, que ha sido penalti Y bueno, pues penalti Y luego Y puso el gol, ¿no? Y puso el gol, claro Y luego el otro ha sido de una falta Le dicen que no ha sido Que ha sido un piscinazo Que se ha tirado a la piscina Vamos, que no Pero ahí, y ahí no entra el VAR Ahí no lo pueden ver también el VAR Y decir no ha sido falta Es que ya tenía mucho efecto De las copas ¿Veis el VAR? ¿Qué? Yo tengo dudas Están todos los días en el VAR Pero una cosa El equipo francés Realmente es un equipo Compuesto por Por jugadores de otros países ¿No? Por africanos, sí Y por españoles Para eso sí Quieren algo extranjero Y Griezmann Es vasco Porque nació en Francia Pero ha estado todavía Es de la cantera de la Real Griezmann Y luego hay otro José Lucas Hernández Sí, hay dos españoles, ¿no? Sí Y hay tres jugadores Que son del Atleti, ¿no? Ahora De eso Reclamemos para España Parte del título Pero Macron no le gusta mucho Ah, pero no sabía Entonces, ¿ves? Porque dicen que en el 98 Cuando ganaron Hay algunas lenguas ahí Lo vi en una película Incluso en Mauritania Van contando Que cuando Francia ganó A Brasil en el 98 Dice Fue muy fácil Dieron un camión de arroz Porque viste Brasil es muy pobre Y le dejaron ganar Que es un poco lo que pasó Porque estaba Ronaldo Jugando ahí En el equipo brasileño Y justo al principio del partido Se lesionó Tuvo que abandonar El mejor jugador de Brasil Tuvo que abandonar La final del Mundial Para dejar ganar a Francia Sí Pero ganó Yo pienso así Y ahí es con lo que tú me dices Porque yo no vi el partido No sé, pero Si lo que tú dices Es muy probable Sí Lo que pasa si lo siguen Pero en Francia No hace un momento crítico Que iban ahí En Francia ha comprado su Mundial ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué no va a comprar? ¿Viste el dinero que ha gastado ayer? A ver, cuenta eso Cuenta eso Que muy Lo del desfile Del desfile Del desfile Del desfile Que hay un vídeo Que circula por internet Que yo vi por casualidad Por casualidad Por casualidad Sí, pero voy por internet Y me encuentro con eso y entonces está la Tour Eiffel y hicieron el festejo el final del festejo del 14 de julio con un super fuego de artificio pero impresionante y la música de fondo es decir que la música que tenía que tapar los pum 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 del fuego de artificio era la canción que cantaba Elit Piaf que dice que la vida en los ángeles la vida en los ángeles la vida en los ángeles y el fuego de artificio las explosiones eran color rosa entonces al principio era muy elegante realmente estaba una obra de arte hecho, se iluminaba la torre por aquí y por allá y poco a poco se abría cada vez más se abría cada vez más hasta iluminar el cielo todo de rosa, la vida de rosa y con la música todo y hoy ganan el mundial bueno entonces que quieren vender que la vida es Lucas, Griezmann, Lucas, Hernández son del Atlético de Madrid claro bueno por aquí alguno de nuestros amigos nos reclamaba un poema y yo le voy a leer un poema del libro al sur de Europa de Miguel Oscar Menasa que se titula Poema dedicado al gobierno español una vez llegué a decirle a una mujer que mi bolígrafo no tenía ganas de escribir después estando a solas escribí un poema pero a máquina estoy atado a las consignas del amor decía el condenado pero estoy en la fábrica y esa no es la única vez que me equivoco a veces estoy atado a las consignas de la pobreza y quiero hacer el amor vivo atado a las consignas de la esclavitud y solo amo la libertad me parto en dos de risa y después vivo partido para siempre fui ese soldado que le tocó hacer la guerra todo el tiempo y solo tenía la ilusión de la paz y vi caer palomas de la paz atraídas por el favor de las batallas y yo mismo disparé contra palomas falsas que te hacían creer que la comida era la libertad o bien que la libertad y la paz eran posibles sin comida y hubo días negros tenebrosos catástrofes incontables donde las palomas de la paz se mataban entre ellas la paloma en definitiva era un pájaro cruel y por eso fue elegida como símbolo de la paz es capaz de matar por casi nada a un hermano herido que se declara perdedor vivo atado a las consignas de las palomas y voy por el mundo buscando un ser humano alguien que amando la libertad no quiera volar alguien que al declararse vencido no piense en morir un hombre una mujer que amen por amar una mujer un hombre que construyan las sombras que atraviesen el sol con una lágrima y rompan las cadenas del amor al partir bravo saludos de Norma Beatriz de María bravo compañeros desde Argentina disfrutándolos Kuki Daubaré de Prego saluda Miguel Ángel Rafael hola Miguel Ángel saluda Selena Virginia a todos Jesús Barrera que dice Francia ha comprado su mundial bueno bendizábalo Oscar se ríe Javier Martín que había dicho de Landetti tenemos a Jesús también dijo muy buenos todos esos temas además de acompañarlos con buena música Carmen Montero buenas tardes Manuel Borja Santana saludos etcétera 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 María Fernanda que ya habíamos dicho hola a todos gracias a ver Cruz nos canta algo o una canción nueva a ver cómo está una canción nueva bueno sí es un poema de notas diálogos redes sociales flamenco tango y poesía saludos Amelia ya que no habremos de morir hoy precisamente amor déjame besar tus labios hundir mis manos en tu danza colgarme de tu manto como del inferno coluna columpio de mí si no habremos lleno de más Amor, podríamos bailar, apretarnos uno contra el otro y bailar. Y bailando hundirnos en la melodía de tu cuerpo, y si no habremos de morir hoy precisamente, amor, déjame cabalar indefenso esta inmensa llanura de paz, déjame arrancar de tu cuello de cisne, de tu cuello de cisne, genio animal. Para amenaza, que dice José Gerardo Bernal, hola Miguel Oscar, un saludo desde Guadalajara, Jalisco, México, a México, felicidades, tu amigo José Gerardo Bernal. Muy bien, ¿cuál se salió acá? Una mexicana. Guadalajara. Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre. Pero, un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras, unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras, escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. Vértigo de luz, el hombre, un perfume, una música a punto de olvidarse. Abro la boca y en un bostezo universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último vals. Bueno, aquí me acaban de felicitar por el Mundial y dicen que Francia ha sido una gran selección. Sí, claro. ¿Por qué? Sí, felicidades o no felicidades. Porque son versiones. Claro, por eso que no vayamos a decir. Pues voy a cantar... ¿Alguna petición? ¿Cuál? Una española. La que quería, sí, que me hace una hija. Sí, la del poder o no la he hecho que no la acabe. María la hechicera, en la tercera vez pasada, pero no tenía otro, el del abuelo. ¿Esa es la del abuelo? Sí, sí, la hechicera está hermosa. La puedo cantar otra vez, ¿no? Sí, la hechicera está hermosa. A ver, María la hechicera. ¿Cuántas veces, perdido en tus amables brazos, María la hechicera? Recorrimos los canteros donde crecía la alegría. Donde el amor y los malvones se regaban con la misma firmeza. Con que las aguas bajan de las montañas, en primavera, para regar los campos araucanos. Tú reinabas, tu reino allá en Pompeya, tu mar y tus espumas. Eran las manos del abuelo Antonio, tocando la guitarra. O encendiendo su pipa, con el rojo carbón entre sus dedos y un corto silbido. Para llamar a Juana, la oveja, su inseparable compañera. Cuántas veces, tu sol eran los ojos ciegos del abuelo. En monita, varetes en tagas, con un pañuelo negro. En la cabeza y en tu faldad, doce panes calientes, cocidos en el barro. Con tus manos, como cuando eras niña. Y a orillas del limay, como policán, paseaba su belleza. Un extracto de psicoanálisis del amor. La película de vivir está en el psicoanálisis del amor. La canción de vivir, sí. La película, ¿has hecho una? Ya has hecho una... Tenemos que hacer una película sobre la canción. Todo es universal, la guerra también. Y uno sin darse cuenta, comiendo y bebiendo, caminando tranquilamente por la ciudad de la mano de alguno de sus hijos, se va poniendo, digo, sin darse cuenta, todo de un color. Termina, insisto, sin darse cuenta, amando ciertas palabras, odiando ciertas palabras. En fin, combatiendo a locamente. Y yo no quiero combatir. Estoy en contra de la guerra. Y sin embargo lo sé, carezco de poder para implantar la paz. La paz, exactamente igual que la guerra. Algo que otorgan y quitan los poderosos. Darse cuenta de la falta de poder para la paz, de la falta de valentía para la guerra, también es doloroso. Si no puedes la paz, si te asusta la guerra, te dejan, siempre en todos los casos, fuera de la vida. Y tampoco quiero quedarme fuera de la vida. De pequeño aprendí que defenderse formaba en todos los casos parte de un plan. Que defenderse no era algo que le pasaba solo a los miserables. Morir, en definitiva, en estos sistemas de vida que se vienen programando, más que un deseo, es una orden. En consecuencia, las palabras pronunciadas nos indican que también nosotros estamos en guerra. Uno contra el otro. Otro contra el uno. El poeta a veces sabe lo que dice. Y teniendo en cuenta que los cataclismos se producen tanto en las grandes guerras como en las guerras pequeñas, propongo una nueva forma de vivir. La gran guerra. Una guerra de las palabras contra la biología, contra la física moderna. Basta de llantos matinales, basta de amor, porque el amor es todo nuestro. Es hora de zarpar, el mundo nos espera. Psicoanálisis y poesía, dos interesantes miradas sobre la vida de los hombres, que como toda mirada, única o doble, ya que el doble es consecuencia y máscara de la dialéctica de lo único. Son insuficientes. En ella, todo cierre es tan solo una nueva metáfora. Quiero decir, en ellas, todo es infinito en los contornos de un universo finito. Dos miradas extraviadas en ser, siempre una novedad, y sin embargo, hablar solamente, escribir solamente, dos formas privilegiadas de lo único. Por ahora, psicoanálisis, poesía, dos grandes y corpulentos valles de lágrimas. Por ahora, todo es dolor, todo, crítica punzante. Por ahora, debemos decirlo, nadie aprueba los exámenes. Psicoanalistas y poetas, hay pocos. Muy bien. Había que terminar un momento. Recomendemos que el departamento de clínica está abierto a cualquier llamada. En el número de teléfono, 91-758-1940. 91-758-1940. El psicoanálisis puede reducir en un 90% los suicidios, en un 90% de los casos. Así que, si usted no puede disfrutar de la vida, llame al departamento de clínica psicoanalítica grupo 0, 91-758-1940. Y tenemos que recordarles que está abierto el periodo de matrícula para el nuevo curso 2018-2019, para los seminarios de formación en psicoanálisis en la escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0, y también las matrículas para los talleres de escritura de poesía grupo 0, que, como ustedes saben, se pueden hacer en Madrid y también online. Una oportunidad para que haya más psicoanalistas y más poetas. Y les recordamos un evento muy importante que tenemos esta semana en grupo 0. El próximo sábado, 21 de julio, a las 19 horas, tenemos la fiesta fin de temporada de la escuela, donde vamos a celebrar con una charla, tertulia, conferencia, que versa sobre psicoanálisis y poesía, con Miguel Oscar Menaza, donde tendremos la posibilidad de formularme preguntas al respecto de esos dos rubros. Tenemos ahí al especialista y que tengamos la oportunidad también a través de Facebook de preguntarle más sobre esas proscripciones. Y después habrá un recital poético de su poesía que se titula Todo final es un comienzo. Muy bien. Y bueno, para los que asistan, en calle Princesa número 13, primero izquierda, pues luego habrá además un cóctel para delitarnos, algo para celebrar y comer y eso. Así que están invitados, es un espacio para compartir, que también compartiremos desde Facebook para nuestros amigos que nos ven desde otros lugares. Así que, acérquense al continente, poesía y psicoanálisis, grupo 0. Hola María, saludos, saludos. María García. Y bueno, si os parece... Hoy no hemos cantado el himno, pero claro, tenemos dos, himno y sexo, ¿no? Bueno, hoy nos vamos con el sexo, que... Nos vamos con el sexo, sí. Psicoanálisis y poesía, muy bueno. Saludos para todas. Mujeres poetas, felicitaciones. Muchas gracias, excelente. Muy bueno, muy bonito. Qué me encanta, bravo. Muy bien, gracias a todos. ¿Vamos por el sexo? Venga, venga. Sin sexo, no habría. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace bordar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatará. Habrá que solo interesa ser tu amante y tu patrón. Que el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. 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 la semana